Hola, me llamo Stephen Brewer y soy un contador público certificado, especialista certificado en resolución de impuestos. Yo manejo una firma de preparación de impuestos y de solución de problemas de impuestos en Phoenix, Arizona. La pregunta de hoy es, ¿pudiera pagar al IRS si no fuera por las multas y los intereses? ¿Hay algo que yo puedo hacer? Posiblemente. Lo que hablamos aquí se llama pago de disminución de la multa. Lo que tratamos de hacer es convencer al IRS que podemos reducir o eliminar las multas y el interés. Lo primero que debes saber es que los intereses no son reducibles excepto las situaciones en que usted tenga prueba por escrito que el IRS le aconsejó equivocadamente. Y esto es difícil de hacer porque la mayoría de veces el IRS le da consejos de forma verbal, así que no tendrá esa prueba por escrito. He tenido casos que sí la tienen, pero es muy raro. En cuanto a obtener rebajas en multas, tenemos que tener causa razonable. Causa razonable es, en su mayoría de veces, acontecimientos imprevistos, alguna razón que no pudo declarar, o una distracción severa, o cualquier cosa que impidió su enfoque en sus finanzas. Ahora, en la mayoría de ocasiones, obtener reducción de multas no es simplemente escribir una carta de sufrimientos o decir las cosas correctas. Lo que tiene que entender en obtener reducción de multas es que tiene que hacerle trabajo al IRS, porque si manda la carta de sus sufrimientos, entonces ellos tienen que entregar para ver si llena el criterio del reglamento. La manera en que nosotros obtenemos la reducción de multas es que nosotros hacemos el trabajo por ellos. Vemos su caso, lo analizamos y vemos qué criterio usa el IRS para reducir multas. En otras palabras, vamos a citar las regulaciones a su favor. Tienes que entender cómo trabaja el IRS. Ellos llevan a su supervisor la carta que recibieron y dicen, creemos que esta carta llena este criterio. Esto es diferente a lo que nosotros decimos. Nosotros hacemos el trabajo por ellos. Nosotros ya hemos analizado el caso y decimos, este es el criterio que se ajusta al caso. Y estos son los reglamentos y citas que se aplica al mismo. Para la reducción de multa. Y así es como nosotros hacemos el trabajo por el IRS. Yo no animo a los clientes que lo hagan ellos mismos, porque generalmente pasa que su carta no la contestan y ustedes se sorprenden. Esto se debe a que probablemente el 90% de estas son ignoradas. La carta debe enviarse certificada para que tengan prueba que la enviaron. Aunque les contesten, su carta no es el final. Aún tienen otros caminos para seguir. Si desea que lo ayudemos, aquí estamos para usted. Por favor, llámenos al 480-907-6644. Que pase buen día. Hola, me llamo Stephen Brewer y soy un contador público certificado, especialista certificado en resolución de impuestos. Yo manejo una firma de preparación de impuestos y de solución de problemas de impuestos en Phoenix, Arizona. La pregunta de hoy es, ¿pudiera pagar al IRS si no fuera por las multas y los intereses? Hay algo que yo puedo hacer. Posiblemente. Lo que hablamos aquí se llama pago de disminución de la multa. Lo que tratamos de hacer es convencer al IRS que podamos reducir o eliminar las multas y el interés.